He visto sus trabajos en TikTok, todo lo que usted vino desarrollando con este nuevo partido y bueno, para la sorpresa, ¿verdad? Es que su partido ya hoy por hoy tiene seis diputados, ¿verdad? Incluyéndolo a usted, que además se ha venido ganando el cariño de las personas, ¿verdad? Usted como futuro diputado de nuestro país, ¿cómo espera usted llevar estos primeros 100 días de gobierno? Cuéntenos. La postura como partido, como fracción del Partido Liberal Progresista va a ser continuar con la línea que desarrollamos en campaña, que fue una línea propositiva, constructiva, de respeto a nuestros adversarios políticos, porque al final de cuentas es eso, son adversarios, no son enemigos. Hicimos una campaña de altura donde nos dedicamos a presentar nuestras propuestas, a explicarle a los costarricenses cómo nuestros planteamientos van a resolver los problemas de Costa Rica y nos comprometemos a seguir en el trabajo legislativo bajo esa misma tesitura, ¿verdad? De hacer una oposición de altura, una oposición constructiva, una oposición propositiva. Nosotros vamos a la Asamblea a buscar que nuestras ideas se plasmen en proyectos y que se conviertan en leyes de la República para resolver los problemas de los costarricenses.